¿Cuánto sirve para vos? Uno quiere hacer goles, pero bueno, pude dar dos pases a mis compañeros que la pudieron hacer, no estaban faltando los goles, así que bueno, contento porque llegaron. ¿En lo personal necesitabas un partido así? Sí, sí, obviamente, creo que era el momento, hoy tuve otra de las oportunidades de jugar titular y bueno, tenía esa presión y esas ganas de hacer un buen partido. ¿Al equipo cómo lo viste? No, muy bien, muy bien, creo que por ahí el segundo tiempo mejor que primero, pero intentamos, faltó el gol, tuvimos una en el palo, tuvimos llegadas poco aisladas, pero bueno, por suerte llegó el gol y después la tranquilidad para seguir atacando. ¿Por qué le metés presión a Pico? No, no, todos queremos estar, a pesar de ser un plantel reducido, todos jugaron muy buen pie, pero bueno, obviamente, lo que esté mejor seguro van a jugar y obviamente el técnico arma el equipo para lograr victoria todos los partidos.